Bueno, estamos hablando entonces con Rubén García, el representante de la marca. ¿En cuántos sitios? Bueno, de momento solamente en España y Portugal, en el mercado de la península ibérica. Comentábamos que en esta demostración el cliente tiene la oportunidad de ver absolutamente todos los aperos, tractores, implementos que le pueden resultar más o menos beneficiosos para su negocio. Desde un rastrillo, una pala cargadora que la va a necesitar a diario para manejar las bolas, como estamos viendo, este tractor, para manejar las bolas ya encintadas, para manejar bolas para trabajar con ellas a continuación. Pero que es un esfuerzo importante, ¿no? El que hacéis. Es un esfuerzo importante, el dinero, el trabajo de mano, dinero, emoción, por supuesto. Sabemos que esta es hoy en día, en el siglo XXI, la única manera de que el cliente crea realmente que nuestras campañas de marketing son completamente ciertas de que el cliente vea que no solamente Yondir puede poner en un mismo campo, en un mismo día, más de 15 tractores trabajando al mismo tiempo, pero también al mismo campo, realizando todas las tareas que todos los ganaderos tienen que realizar en este tiempo, desde la primavera hasta la época de recoger la hierba seca y que nos vean como incluir una marca de principios y una marca que está al lado del ganadero para, en primer lugar, demostrarle todos nuestros productos y, en segundo lugar, ofrecerle una propuesta de valor que vaya más allá de ofrecerle un producto, que vaya acompañada de un servicio lo más adecuado posible, que vaya acompañado de poder ofrecerle el repuesto en tiempo y en forma, que vaya acompañado de lo que es un socio de negocio. Que tampoco me comentabas que soléis hacer muchas demostraciones al año, ¿no? Los que hacéis las escogidas... Exacto, en lugares en los que el mercado vemos que, por una razón o por otra, sensible a cambios o puede estar cambiando la idiosincresia del cliente, se puede ver diferentes tendencias en el mercado. Desde Yondir entendemos que realizar demostraciones únicamente enfocándonos en un producto puede tener algún valor, pero especialmente en el sector del foraje preferimos hacer pocas demostraciones, pero todas ellas muy concentradas con una amplia asistencia de público en las que todo el público pueda ver, pues, de una u otra manera, la máquina que están interesados en comprar en este año, la próxima campaña o dentro de dos. Es verdad que no son muchas las demostraciones, pero intentamos que sean demostraciones lo más completas posibles, para que el cliente pueda ver absolutamente todo. Toda la maquinaria que esté interesada en adquirir de Yondir o si está estudiando otras opciones, que pueda ver realmente las diferencias de producto y que pueda realmente evaluar y probar por sí mismo la realidad del trabajo que realizan nuestras máquinas.